La participación de nuestro país en la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana se desarrolla en el marco del memorándum de entendimiento entre el Estado peruano y las Naciones Unidas, mediante el cual nuestro país manifiesta su compromiso político para contribuir en las operaciones de mantenimiento de la paz de dicho organismo internacional. Esta misión tiene como parte integrante fundamental a la compañía Ingeniería Perú. La compañía Ingeniería Perú está compuesta por 145 miembros del ejército, 41 de la Marina de Guerra y 19 de la Fuerza Aérea. Dentro de la compañía de Ingeniería Perú, destaca el personal técnico de geomática del ejército, personal especializado y formado en la Escuela Nacional de Geomática del Instituto Geográfico Nacional, quienes haciendo uso de las geotecnologías de precisión como son geodesia satelital, equipos topográficos digitales, aeronaves pilotadas remotamente, así como el uso de software AutoCAD y Civil 3D. Viene ejecutando acciones en apoyo a las operaciones de paz a través de la construcción y mantenimiento de instalaciones prefabricadas, la rehabilitación y construcción de campos de tiro, la implementación de helipuertos, la identificación y mapeo de puentes para su mantenimiento y reparación, así como para el mantenimiento y reparación de pistas de aterrizaje. De igual manera, estos especialistas en geomática vienen apoyando en la generación de ortofotos de alta resolución espacial, que están permitiendo la planificación y ejecución de los trabajos de ampliación en el campamento del contingente peruano, para los trabajos de relleno y compactación con maquinaria pesada, para la evaluación de áreas afectadas por lluvias, entre otras importantes obras de ingeniería en la República Centroafricana. Este papel importante que cumple el técnico geomático en Minusca, a través del modelamiento y representación espacial del territorio, es un apoyo efectivo para su conocimiento y gestión y para la toma de decisiones en la solución de las crisis humanitarias, la implementación de políticas de seguridad y de derechos humanos, teniendo como su máxima prioridad la protección de la población civil en la República Centroafricana.